Buenos días o buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver, vamos a dar el webcast de configuración de tiempo y tareas en Project Server 2010. Mi nombre es Juan Alvarado, ahí tiene mi correo electrónico y yo tengo la posición de consultor de SharePoint y Project dentro de GISA, que es una empresa guatemalteca de implementación de tecnología Microsoft. Un poquito de datos acerca de mi persona. Soy un consultor de base de datos e inteligencia de negocios especializado en lo que es tecnología Microsoft SQL Server. También trabajo con la tecnología SharePoint y por supuesto esto nos ha llevado a implementar también Project Server. Soy MVP en SQL Server y tengo esas certificaciones dentro de mi currículum. He sido conferencista de MSN Internet y escribo en la revista Compartimos sobre SharePoint. ¿Cómo me pueden buscar en mi canal de SQL en YouTube JuanVis y en mi Twitter JuanVis? Veamos entonces qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos van a ser los temas. Los temas van a ser, vamos a platicar acerca de los periodos fiscales que trae SharePoint 2010. Vamos a ver también la parte de los periodos de reporteo que tenemos dentro del proyecto. Todo lo que son los ajustes a los time sheets, las líneas de clasificación de los time sheets, algunos settings y default que nosotros tenemos ahí, cómo realmente pueden cambiar el comportamiento de los time sheets, un poco acerca de los tiempos administrativos, y la parte de los settings de las tareas, y un poco acerca de la actualización de las tareas. Bueno, número uno, ¿dónde se maneja todo esto? Hay un apartado dentro de Server Settings, lo vamos a ver dentro de la demo, donde manejamos nosotros todo lo que es la administración de tiempo y de tareas. Vamos a ver cada uno de estos puntos. El primero de los puntos se refiere a los periodos fiscales. El periodo fiscal, ¿para qué nos sirve? Básicamente nos sirve mucho para definir cómo la empresa financieramente arregla el calendario, o tiene su calendario dentro del proyecto. Esto va a impactar mucho lo que es los cubos de ODAB. Ahí hay una dimensión que dice tiempo fiscal, y ustedes básicamente, si hacen drag and drop, van a ver que el tiempo fiscal va a ser match contra los settings que nosotros tengamos acá. Ahí mismo, nosotros podemos decir cómo queremos nuestro modelo. Puede ser que nuestro modelo lo podamos definir 4-5-4, 4-4-5, 5-4-4, o 13 meses, por ejemplo. O el calendario estándar, ¿no? Y podemos ponerle inclusive un prefijo y cómo vamos a hacer la secuencia. O sea, nosotros podemos definir todo eso. ¿Ok? Para la definición, cuando nosotros entramos, nosotros le decimos, por supuesto, cuál es el periodo fiscal, cuándo comienza, cuándo termina, y qué cuarto del año fiscal estamos trabajando. Otro de los settings importantes es los periodos de tiempo para nuestros reportes. Este setting es muy usado cuando nosotros vamos a utilizar nuestros time sheets. Básicamente, nosotros definimos, le decimos cuántos periodos queremos crear, que básicamente son como números de semana, cuándo comienza, cuándo es la fecha que vamos a comenzar ese periodo, y de qué largo es la semana. Ejemplo, en este caso, nosotros estamos diciendo que van a ser 52 semanas, que vamos a comenzar el primero de enero del 2012, y que vamos a tener siete días, va a durar la semana. Quiere decir que arrancamos, por ejemplo, un lunes y terminamos un domingo. En la próxima semana comenzamos lunes y terminamos también domingo. Le podemos poner una secuencia para que vaya avanzando, o le podemos poner inclusive un prefijo a la semana. Yo normalmente no acostumbro ponerle prefijo, sino básicamente lo dejo únicamente con el número de la secuencia de la semana. Ustedes eso lo pueden definir ustedes, eso lo vamos a ver un poco en la red. Así es como se mira cuando nosotros ya definimos todo este tiempo de reporteo, de los periodos, ¿no? Podemos ver cuál es la secuencia, cuándo comienza, cuándo termina, y si está abierto o está cerrado. ¿Para qué me va a servir que esté abierto o cerrado un periodo? Para que las personas me puedan reportar su hoja de trabajo o su hoja de tiempo en ese periodo. Si yo lo tengo cerrado, por supuesto, nadie me va a poder reportar en esa semana, hasta que yo lo tenga abierto. Esto impacta también la parte de los ajustes a la hoja de tiempo. En la hoja de tiempo, básicamente en los server settings, en la hoja de tiempo, nosotros podemos hacer ajustes. Por ejemplo, yo soy un manager de cinco personas, y una de esas personas me reporta. Pero yo quiero hacer un ajuste a esa hoja de tiempo. Básicamente hay una opción que se llama Time Sheet Adjustments, en la cual yo puedo ver las hojas de tiempo y puedo ajustarlas según sea la necesidad que tenga. Puedo buscar todas las aprobadas por mi persona, todas las que están disponibles para ser ajustadas, o las que todavía mis recursos que están definidos dentro del project server no me han reportado. Todavía están abiertas y no me han mandado ese reporte de hoja de tiempo. También puedo buscarlo por un periodo fiscal o lo puedo buscar por un rango de tiempo, inclusive por un resource. Eso lo vamos a ver en la demo. En la parte de clasificación, existe, esa es la línea de clasificación. La línea de clasificación es muy importante dependiendo de lo que ustedes desean hacer para la hoja de tiempo. Cuando ustedes meten una tarea, ustedes pueden venir dentro de la hoja de tiempo, los usuarios pueden venir y decir qué clasificación voy a utilizar. Por ejemplo, si es autoestudio, si es, por ejemplo, un soporte, si es un trabajo extra o si son errores que nosotros estamos componiendo o es una categoría estándar. Nosotros ponemos las líneas de clasificación que querramos y las vamos a poder utilizar posteriormente dentro de los time sheets. Esto, ¿para qué me va a servir? Para que cuando el usuario ingrese su línea de, su tarea, en la línea de clasificación me ponga, por ejemplo, qué es lo que va a hacer o qué tipo de tarea está haciendo. Por ejemplo, investigación o componiendo errores. Entonces, eso me va a servir para posteriormente crear reportes. Puedo crear reportes en base a esas líneas de clasificación para poder visualizar en qué anda cada uno de los recursos. Entonces, esa es otra de las formas que voy a poder utilizar la línea de clasificación personalmente. Nosotros utilizamos la línea de clasificación para clasificar el tipo de tarea y poder analizar en qué actividad anda cada recurso. También hay un setting que se llama Time Sheet Setting and Depout que de eso es dentro de Server Settings de que me va a decir cómo se debe comportar cuando despliegue la hoja de tiempo. Si me va a desplegar que va a poner el tiempo extra o si yo quiero también que me puedan reportar el trabajo que no va a ser cobrable. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes utilizan el cheque o ponen el cheque para que despliegue ese tipo de datos. De lo contrario, básicamente no va a aparecer eso dentro de la hoja de tiempo de un recurso. También, cuando el Time Sheet se cree, nosotros podemos decirle por default qué cosas queremos que nos aparezcan automáticamente. Ejemplo, la asignación, los tasks que tiene asignadas esa persona para ese periodo o los proyectos que tiene asignado para ese periodo o lo queremos dejar en blanco. Entonces, el Time Sheet básicamente se va a comportar dependiendo de lo que nosotros pongamos cuando se cree la hoja de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos customizar eso. Lo otro que también nosotros podemos ver es cómo queremos que nos reporten. Si queremos que nos reporten la semana completa o días tras días, ¿no? Eso me va a desplegar, eso va a impactar básicamente cómo se va a ver el grid cuando nosotros estamos metiendo la hoja de tiempo. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Lo otro es el tiempo administrativo. El tiempo administrativo normalmente lo utilizamos para describir ciertas tareas que nosotros queremos que nos reporten. Por ejemplo, un tiempo de administración o una categoría de administración posiblemente son reuniones, son juntas, son cosas que tenemos que hacer dentro de la oficina. También lo que son las enfermedades y las vacaciones, nosotros decimos que queremos nosotros ponerlo. Solo como tip, cuando ustedes definen el tiempo administrativo, el problema es que no pueden decir, por ejemplo, si yo estuve enfermo el día lunes y el día miércoles, no pueden meter dos líneas, sino básicamente tienen que utilizar en la línea que dice enfermedad o sick time, deben de decir qué días estuvieron enfermos. No pueden detallar exactamente. Si quieren detallarlo, es mucho mejor utilizar la línea de clasificación que el tiempo administrativo. El tiempo administrativo normalmente es uno solo o es uno solo y únicamente van a poder reportar una línea, no varias líneas. No pueden detallar encima de eso. El otro setting que se encuentra es el task setting. El task setting en sí me dice cómo queremos nosotros reportar o que nuestros recursos reporten dentro de la hoja de tiempo. Ejemplo, queremos que nos reporten horas por periodo o queremos que nos reporten un porcentaje del avance o cómo queremos que ellos hagan. Entonces podemos utilizar, esto lo definimos en el tracking method. Y en el display reporting nosotros decimos también cómo queremos que se despliegue el total, que se despliegue día por día o que se despliegue el total de toda la semana. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo comienza la semana? Y el último tracking, el último, podríamos decir, punto que se encuentra es la parte de poder cerrar un task para que ya no me lo puedan actualizar dentro de un project. Cuando se cierra un task, ustedes tienen que venir, decirle que lo vamos a cerrar y ya los recursos ya no pueden reportar algún avance encima de esta tarea. Automáticamente ya no les va a aparecer. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos desde acá. ¿Ok? Bueno, veamos un poco acerca de la demo. Me voy a cambiar acá para ver rápidamente cómo se visualiza. ¿Ok? Acá tenemos el project, ¿no? Esta es mi pantalla principal que yo tengo. ¿Ok? Para ver los settings, aquí en settings, nosotros tenemos server settings. Le damos clic acá y automáticamente lo que me va a llevar es a la parte administrativa de project. Lo que estamos viendo en este webcast básicamente es todo este punto. Este es bien importante porque les va a impactar cómo las personas van a reportarles. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el primer punto. El primer punto tiene que ver con el periodo fiscal. Entonces, desde acá, yo puedo venir y puedo definir básicamente el periodo fiscal. Le vamos a dar define. ¿Ok? Entonces, ahorita ya se va a levantar. Y acá me dice cuándo comienza el primer periodo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el método que yo voy a crear con respecto al tiempo fiscal? En este caso, le voy a poner estándar. Ustedes pueden utilizar... Esto ya son términos un poco financieros. Depende cómo ustedes utilicen o la empresa utilice su calendario financiero. En este caso, voy a poner el calendario estándar y le vamos a decir que agarre una secuencia de uno en uno. Vamos a decir que cree y lo guarde. Y automáticamente lo que está haciendo es me está creando acá ya el periodo. El periodo fiscal, cuándo termina, cuándo comienza, cuándo termina y el cuarto en el cual estoy poniendo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ya voy a tener listo mi periodo fiscal y ya dentro de mis cubos de información que trae el proyecto, ya va a aparecer una dimensión que tiene que ver con tiempo fiscal y voy a poder utilizar ese análisis financiero con respecto, por ejemplo, a costos y ese tipo de cosas, pero ya desde el punto de vista financiero. Normalmente, ¿por qué está separado del tiempo de reporte? Porque pudiera ser diferente. El tiempo de reporte posiblemente comience el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el periodo fiscal en algunos países posiblemente comience el primero de julio y termina hasta el 30 de junio del siguiente año. Entonces, hay un desfase. Entonces, de esa forma nosotros podemos poner básicamente el periodo fiscal y separarlo en tiempo de reporte. Veamos el tiempo de reporte. En el tiempo de reporte, en sí, lo que voy a hacer es agarrar y voy a poder crear. Aquí estoy viendo cuántas semanas voy a crear, cuántos pedidos quiero crear. Ahora, yo le digo semana porque normalmente el largo normalmente es de 7 días. Pero ustedes si quisieran poner periodos más cortos lo pueden poner o periodos más largos lo pueden poner. ¿De acuerdo? Esto va a ser dependiendo de la empresa. ¿De acuerdo? De cómo utilicen ustedes en sí esto o necesiten reportar. Bien importante. Acá, el periodo que nosotros tenemos le vamos a poner que comience el primer... ¿De dónde a dónde comienza? Entonces, en este caso, le voy a decir que agarre el 2012 y que comience el primero de enero del 2012. ¿No? Y que su secuencia es esta. Le puedo poner un prefijo para ponerle de una vez, por ejemplo, una W o una S. Eso va a depender de cómo ustedes... ...todas las secuencias. Aquí lo que está haciendo en este momento es, me está generando en sí todas las secuencias acá abajo en este grid que nosotros tenemos. Entonces, desde acá, por ejemplo, aquí está el 2011. Aquí está exactamente el 2012. Y desde acá, entonces, yo puedo abrirlo, cerrarlo y aquí tengo el número de secuencia según lo que yo vaya a necesitar. ¿Ok? Entonces, desde acá lo puedo poner. Y entonces, ya tengo aquí mi formato de reporte que voy a necesitar. ¿Ok? Vamos a decirle que no lo voy a grabar porque ya tengo algunas grabadas ahí. Veamos lo siguiente. Vámonos a los ajustes de tiempo. Los ajustes de la hoja de tiempo ¿a qué me va a...? ¿Qué me permite? Básicamente, poder cambiar. Poder venir y definir, en este caso, de dónde a dónde quiero ver, poder ajustar alguna hoja según lo que necesite. ¿No? Entonces, vamos a aplicar acá. Vamos a ver si nos regresa alguna hoja. Ok. Por ejemplo, aquí no tengo ninguna. Puedo escoger cualquier recurso que tenga. ¿Ok? Vamos a decirle aquí, le vamos a decir que arranque de el 2009 hasta el 2011. ¿De acuerdo? Vamos a buscar todas las hojas. Vamos a ver si podemos encontrar. Puedo filtrar por algún recurso. No, en este momento no tengo ninguna disponible. Veamos. Aquí están, por ejemplo. Estas son algunas de los recursos en este tiempo que buscó que están disponibles para que yo ajuste. Entonces, yo puedo entrar acá a la hoja de tiempo y puedo ajustarlo de acuerdo a lo que necesite. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita está cargando la hoja de tiempo y lo voy a poder visualizar desde acá y lo voy a poder ajustar si tengo los permisos necesarios para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, está cargando. Vamos a esperar. Ahí están. Y puedo cambiar cualquiera de estas, cualquiera de estos, ¿no? O sea, depende de lo que necesite. Puedo insertar, puedo grabar, etc. O sea, puedo hacer cualquier cosa con la hoja de tiempo que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Voy a regresar a Server Settings. La línea de clasificación. ¿Ok? La línea de clasificación, ¿dónde es donde me impacta? Veamos la línea de clasificación. En este caso, solo tengo una línea de clasificación. Pongamos algo. Por ejemplo, pongamos aquí Investigación. Vamos a poner una nueva línea que se llama Investigación. Y aquí vamos a ponerle, en sí, vamos a ponerle Investigación de Campo, por ejemplo. ¿Ok? Esta es una nueva línea de clasificación. Vamos a ponerle Errores. Aquí vamos a ponerle Revisión de Errores. ¿Ok? Entonces, aquí le ponemos si esto está activo o no. Lo grabamos. ¿Y dónde me va a impactar? Ok. Voy a regresar y voy a crear un Timesheet nuevo para que ustedes puedan ver la línea de clasificación. ¿De acuerdo? Ah, esto es importante. Aquí, por ejemplo, no tengo todavía un periodo. Déjenme ver. No tengo definido un periodo. Voy a retroceder, por ejemplo, al 2009. ¿Ok? ¿Ok? A ver si ahí sí tenemos algo. Ahí, anteriormente, si se dieron cuenta, no salió nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún periodo de, en el tiempo en que estamos, que es en el 2011. Sino, básicamente, eso lo tengo en 2010, 2009, y un poquito del 2011 no llega hasta estas fechas. Entonces, básicamente, no despliega nada. O sea, nosotros, como administradores, necesitábamos crear los periodos. Entonces, desde acá, ¿dónde podemos ver esto? Cuando yo inserto, por ejemplo, un Personal Task, miremos esto. Acá está la línea de clasificación. Y aquí aparece errores, investigación y estándar. Entonces, yo puedo leer y puedo decir, cliente 1, módulo, revisión. Voy a ponerle revisión problemas. Módulo contra. Y aquí le podemos decir, investigación, ¿qué es lo que usted dice? ¿No estoy trabajando en errores o en una investigación? ¿O en un tiempo estándar? El tiempo estándar, normalmente, ustedes no lo van a poder quitar. Eso viene por default dentro de Project Server y me va a servir para las tareas normales. Pero si yo quiero clasificar y decir, ah, no, esto es un error, entonces, lo grabo y automáticamente ahora aparece aquí la categoría de errores. Posteriormente, eso me puede servir para poder sacar reportes encima de las tareas para saber qué clase de actividades están haciendo mis recursos. Entonces, desde acá, ya el usuario puede venir y puede grabar los errores o su trabajo que él está haciendo. Voy a grabar esto. Y voy a regresar otra vez al Project. De acuerdo a la parte de los Server Settings. En sí, la línea de clasificación es eso. ¿Qué líneas de clasificación les pueden servir a ustedes? Entonces, errores, investigación, por ejemplo, si es traslado, que quieren medir los traslados cuando mandan a alguien en bus o que alguien se toma mucho tiempo de llegar de las instalaciones de ustedes hacia donde necesita hacer el trabajo, quieren medir ustedes eso, básicamente se puede hacer utilizando la línea de clasificación. Si ustedes también quieren medir el tiempo de investigación o el tiempo de reuniones, lo pueden poner acá en la línea de clasificación. Le dan de alta y automáticamente pueden, desde acá, van a poder reportar. Las personas van a poder reportar el tiempo que están haciendo. ¿Ok? Bueno, sigamos viendo. Voy a regresar a la parte de Server Settings. Y en la parte de Server Settings, ahora miremos algunos settings de la hoja de tiempo y de los defaults. ¿Ok? Acá tenemos nosotros la parte de cómo queremos que se despliegue en la hoja de tiempo. Voy a copiar esto. ¿De acuerdo? Voy a abrir otro tab para que ustedes miren exactamente cómo se visualiza y dónde nos impacta en sí esto. Voy a regresar. Voy a regresar acá. Es el proyecto Web App. Y en el Timesheets, automáticamente, vamos a decirle que quiero el 2009. ¿Ok? Vamos a darle. Ok. Ahí se está cargando ahora. Y ahí tenemos nuestra hoja otra vez. Ok. Desde acá, si se dan cuenta, si yo le digo que quiero ver el overtime y quiero ver las horas no cobrables, desde acá se va a poder visualizar. Esto, si ustedes quitan el setting acá, automáticamente a los usuarios ya no les va a aparecer exactamente este tipo, estas opciones. ¿De acuerdo? Eso es importante porque si ustedes no quieren que ellos reporten tiempo extra o que ellos puedan decirles qué tiempo extra hicieron y cuáles horas no van a ser cobrables, básicamente quitan el setting que nosotros estamos viendo desde acá. Lo otro es que, por default, ¿cómo queremos que cree el Timesheet? Si queremos que nos ponga todas las tareas en las cuales estamos asignados para ese periodo, cuando creemos nuestro Timesheet, únicamente los proyectos a los cuales estamos involucrados o queremos dejarlos en blanco. ¿De acuerdo? Eso va a suceder únicamente en el tiempo de creación del Timesheet. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden poner acá eso. De ahí, ¿cómo queremos nosotros que aparezcan las... El tiempo. El tiempo básicamente es este que estamos viendo acá nosotros. Voy a quitar un poco esto. Esto, ¿ok? Entonces, desde acá, acá estamos los... Aquí estamos viendo a nivel días, si se dan cuenta ustedes. Estamos viendo a nivel días. Si ustedes mueven esto y lo ponen a nivel, por ejemplo, semana, automáticamente se va a visualizar únicamente por semana el trabajo. No lo van a ver a nivel días, pero posiblemente para algunas empresas les haga sentido tenerlo a nivel semana. Personalmente, en todas las instalaciones que he intervenido, que nosotros hemos intervenido, básicamente lo dejamos a nivel días para poder reportar semana a semana, día por día, qué es lo que el recurso está haciendo. Lo otro también es cómo queremos que ellos nos reporten. Si nos van a reportar días o nos van a reportar por horas. Eso, ¿qué quiere decir? Es básicamente cuando yo tengo acá esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meterle, por ejemplo, ocho. Por default, si se dan cuenta, me marco la H. Porque son ocho horas. Realmente, estamos trabajando por el default de la hoja de tiempo, estamos trabajando realmente en horas. Si ustedes necesitan días, van a necesitar venir y cambiarle acá, verlo por días. ¿De acuerdo? También me dice cuál es el estándar de tiempo de un día para el time sheet. Si son ocho horas, o si son diez horas, o si son cuatro horas. No importa si ustedes se pasan. Bueno, básicamente, en este caso, reportar más de ocho horas de trabajo es posible. Realmente, no van a tener ustedes ningún problema con reportar más tiempo. Es únicamente una guía para decirle al usuario si se está pasando el tiempo o no se está pasando el tiempo. Y para hacer cálculos acerca de si ya llenamos la hora o no. Si ya llenamos nuestra hoja de tiempo o no. Bueno, en este caso, también tenemos cuántas horas por semana podemos trabajar en forma estándar. Por ejemplo, cuarenta horas, que normalmente lo que sucede en nuestros países, cinco días por ocho horas son cuarenta horas estándar a nivel semanal. Esto es lo importante con los límites. Porque aquí sí, nosotros decimos cuánto es el máximo por horas por hoja de tiempo que vamos a soportar. Por ejemplo, si ustedes saben que lo máximo que un usuario puede poner es aproximadamente, no sé, sesenta horas en una hora, en una, en un solo hoja de tiempo. Ustedes ponen aquí sesenta para que el recurso no les ponga, por ejemplo, doscientas horas de trabajo en una semana cuando eso es imposible. Ustedes realmente aquí ponen el parámetro que le corresponde y el mínimo, si ustedes quieren poner el mínimo de trabajo que él tiene que reportar, también lo ponen acá. ¿De acuerdo? Y aquí ponen el máximo de horas por día que él puede reportar. ¿De acuerdo? Esto sí es lo importante. Acá básicamente es un parámetro visual, sin embargo acá sí nos puede afectar exactamente cuántas horas voy a venir y voy a poder reportar, nuestros recursos van a poder reportar. Otra de las cosas importantes acá es ver qué políticas vamos a tener encima de las hojas de tiempo. Vamos a tener, por ejemplo, me pueden reportar hacia futuro, quiere decir que, por ejemplo, yo puedo reportar trabajo que no estaba calendarizado para ahorita y que lo puedo meter. Voy a poder, por ejemplo, voy a poder, por ejemplo, voy a poder reportar a ese nivel o puedo adelantar algún timesheet o mi hoja de trabajo o mi hoja de tiempo para la próxima semana, a pesar que esté en esta, que lo voy a poder realizar o lo voy a poder llenar. O sea, básicamente ustedes lo manejan desde acá. También, si van a poder soportar o van a aguantar lo que es reportar en sí tasks personales. Los tasks personales, voy a regresar acá, son estos. Cuando ustedes le dan clic acá, esta es nuestra hoja de tiempo, aquí está Insert Personal Task. Nosotros los utilizamos mucho para que las personas nos reporten en sí una tarea que está totalmente fuera de un project. Ejemplo, posiblemente un soporte que nos pidieron que no lo teníamos metido dentro de nuestra planificación. Acá nosotros metemos la descripción, podemos meter lo que estamos haciendo, le ponemos la clasificación y si queremos le ponemos el comentario y ya podemos reportar en eso. Normalmente un task personal no pertenece a un project, sino está afuera del concepto de la planificación que nosotros tenemos. Algo importante acá es que el nombre de la línea que le pongan no se puede repetir. Por ejemplo, si yo pongo soporte a cliente 1, no puedo crear otra línea del task personal que se llame soporte a línea 1, porque me va a dar un error. Inclusive dejar en blanco esto y solo poner comentarios tampoco es válido porque si yo vengo la próxima vez y hago lo mismo, me va a dar un problema dentro de la cola de trabajo de Project Server. Entonces, siempre es necesario meter acá alguna descripción que no sea la misma que he utilizado anteriormente. Esos son los errores más comunes que ocurren dentro de las instalaciones cuando están implementando por primera vez y llenando las hojas de trabajo. Dejan esta hoja en blanco, esta partecita en blanco o dejan repetido el personal task. De acuerdo, entonces eso sí puede ser realmente un problema. Porque cuando yo la proceso dentro del queue de Project, podemos tener algún problema. De acuerdo, entonces desde acá lo podemos visualizar. Ok, entonces desde acá lo podemos ver. También desde acá, si vamos a nosotros a tener una aprobación del manager, para que me lo pruebe, mi hoja de tiempo. Una vez ustedes tienen esto, pueden agarrar y aquí hay un botón que dice Send Timesheet. Y automáticamente yo le puedo mandar a mi superior el timesheet para que lo pueda llenar y aprobar. Esa es otra de las cosas importantes que nosotros podemos poner. De acuerdo, si nosotros no habilitamos eso automáticamente, entonces no hay forma que nosotros hagamos una línea de aprobación en Timesheet. Ok. Y lo otro tiene que ver con la parte de auditoría. Y algo importante es esto. La parte de cómo vamos a entrar el Timesheet. En este caso, el Timesheet, aquí vamos a poder venir y vamos a poder ingresar datos que estamos trabajando que están dentro de un Project o datos que están afuera de un Project, de una planificación de Project. De acuerdo, por ejemplo, desde acá automáticamente yo puedo meter ambos. Anteriormente en Project 2007 se tenía que actualizar la parte de Project, de los Task Project que sí teníamos en planificación en un lado y de mi hoja de tiempo en otro lado y teníamos que meterlos. En el mismo tiempo había por ahí un Workaround en Complex, pero ya no había que implementarlo, ¿no? Ahora ya no. En 2007, en 2010, perdón, básicamente ustedes tienen esta una sola entrada. Ok. Entonces, desde acá ustedes pueden ver y habilitar esa... que pueden reportar tareas y tareas que están dentro de un Project y tareas que están fuera de un Project en el mismo lugar. Sin necesidad de ir a dos lugares diferentes para poderlo visualizar. Ok. Lo otro que nosotros necesitamos ver, vamos a regresar acá, vamos a ver en los Settings, ok, Server Settings, es el tiempo administrativo. El tiempo administrativo se refiere en sí a qué categoría de cosas vamos a poner o pueden llenar con respecto a tareas. Que realmente son categorizadas como de gerencia o administrativas. Ejemplo, reuniones. Ejemplo, que pedimos algún permiso o que nos enfermamos o que estamos de vacaciones. Entonces, desde acá nosotros habilitamos todo esto. Podemos crear uno nuevo y algo importante, sí vamos a necesitar aprobación para esta tarea. Por ejemplo, en vacaciones nosotros decimos en sí, sí necesita aprobación esta tarea o no necesita aprobación, ¿no? Vacaciones es algo natural que se pida. Entonces, podemos utilizar nuestro TimeSheet también para pedir posiblemente vacaciones de una forma anticipada, ¿ok? También desde acá tenemos nosotros nuestras tareas o algunos Settings especiales con respecto a cada una de las tareas que estamos reportando. En este caso decimos cuándo comienza la semana, en qué fecha, ¿de acuerdo? Y cómo debe reportarse si vamos a reportar horas cada día o vamos a reportar el total de horas para la tarea en la semana. O sea, nosotros vamos a decir cómo queremos trabajar eso, ¿de acuerdo? Y cuál es la ventana de tiempo de los periodos en anticipación que vamos a poder soportar para poder, podríamos decir, visualizar o poder reportar con periodos de anticipación. En este caso, el default es 2, ¿ok? Entonces, podemos también utilizarlo desde acá. Y el último punto tiene que ver con las tareas y con que podamos reportar esto, podamos reportar dentro de una tarea, los recursos pueden reportar dentro de una tarea en mi hoja de tiempo. Nosotros podemos impedir eso, o sea, nosotros podemos venir, agarrar y decirle por un proyecto, ver cuáles tareas hay y si me van a aguantar o vamos a permitir poder que nos reporten encima de esa tarea. Si nosotros lo marcamos acá y le damos submit and publish, básicamente ya no me van a poder, vamos a cerrar y ya no me van a poder reportar avances encima de esta tarea en nuestros recursos. Ok, entonces, desde acá ustedes también lo pueden visualizar, aquí escogen el proyecto y escogen las tareas, pueden escoger todas las tareas o pueden escoger alguna tarea. De acuerdo, de esta forma evitan de que los usuarios les reporten avances encima de esta tarea. De acuerdo, entonces, básicamente eso es toda esta área que nos va a manejar cómo se comporta en sí nuestra hoja de tiempo. De acuerdo, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay mayor preguntas, bueno, cualquier cosa, ahí están mis datos, donde me pueden conseguir, en mi correo electrónico y con gusto se las respondemos. Entonces, muchas gracias y esto es lo que teníamos que ver con la configuración de tiempo y tareas en Project Server 2010. Gracias. 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 Gracias.